La fama siempre trae también consecuencias, no siempre muy positivas. Y es que en el caso de Isa González, a quien en los últimos años no le está yendo nada mal, ya que se perfila como actriz en el cine estadounidense y que se empieza a acodiar con las grandes estrellas de fama mundial, parece que muchas veces se deja pasar lo positivo y se habla nada más de lo negativo o la polémica. Y es que en este caso, Isa compartió una fotografía donde se le puede ver cubierta solo con una toalla, lo que parecería en un principio una instantánea con dedicatoria para sus fans. Resultó una nueva pelea de opiniones en redes sociales entre los fans de Isa y sus detractores. Y es que inmediatamente los comentarios llegaron a montones, de quienes pocos se fijaron en la sensual imagen y se centraron solo en los labios de Isa, los cuales muchos creen que es evidente que se los operó para tratar de estar al nivel de las estrellas de Estados Unidos. Solo por eso Isa ha recibido en redes desde críticas hasta insultos por su supuesta operación, aunque sus fans no se quedaron callados y trataron de defenderla, diciéndole que no haga caso a las críticas y que solo es envidia porque ella se ve muy bien. Veremos si Isa se decide a revelar si se dio una ayudadita, o simplemente ignora las críticas y continúa triunfando a nivel internacional. ¿Y a ti qué te parece, Isa González?